Canta corazón El amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada careta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada verso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Sé que sin mis besos Sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que yo te quiero Que yo te adoro hoy Como toda y ninguna voy hoy Canta y canta corazón Canta corazón ¡Suscríbete al canal!